El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que debido a los operativos especiales de seguridad y a la voluntad de los profesores, se pudo llevar a cabo la evaluación docente sin ningún problema en estos lugares que son considerados como conflictivos. Dijo que así se espera que pase en Oaxaca, pero recordó que los profesores que se opongan a presentar esta evaluación, esos sí serán separados de su cargo. Reiterar también mi felicitación a los maestros de Michoacán que decidieron acudir a una evaluación, una evaluación que pudimos hacer sin contratiempos. Agradecer públicamente el apoyo que nos ha brindado el secretario de Gobernación, el comisionado nacional de seguridad y por supuesto también el jefe de la policía federal. A los tres mi agradecimiento por el apoyo y que nos han permitido realizar las evaluaciones en todo el país, como sucedió en Michoacán y como va a suceder en Oaxaca. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.